Oficiales de la Policía de Fronteras, destacados en el puesto de kilómetro 35 en Huaycará de Golfito, detuvieron a un estadounidense que se encontraba prófugo de la justicia de ese país. El sujeto, quien fue identificado como de apellido Mons, fue localizado por los oficiales fronterizos durante un operativo desarrollado en el distrito de Puerto Jiménez, también en Golfito. Mons, de 38 años de edad, se encontraba en condición migratoria irregular cuando fue abordado por los policías fronterizos. Tras realizar las debidas coordinaciones con autoridades de Estados Unidos, la Policía de Fronteras logró determinar que Mons tenía dos órdenes de arresto activas, las cuales habían sido emitidas en el 2018. La primera de ellas, emitida por autoridades del estado de Florida por el delito de asalto agravado e intento de robo con arma, mientras que en el estado de Virginia era requerido por el delito de posesión de drogas. Además de esas dos órdenes de captura, el estadounidense cuenta con un amplio historial criminal por tenencia de drogas, violencia contra la autoridad, robos y por violar las leyes de tránsito. El detenido fue entregado al personal de migración y extranjería destacado en Paso Canoas, para lo que corresponda.